Desde el año 2018, el equipo de médicos anestesiólogos del Hospital Rosario Fumarejo de López en Valladupar vienen enfrentando una irregularidad en el pago de los salarios, por lo que la deuda asciende a la suma de 1.459.904.810 pesos, según lo advierte la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y el Sindicato de Anestesiólogos Unidos y Talento de Salud del Cesar, Anne Salud. De acuerdo con los especialistas, la situación se ha vuelto insostenible ya que en lo que va corrido del 2021 solo han recibido un único pago por la prestación de sus servicios, lo cual pone en riesgo el mínimo vital de este talento humano de primera línea que se encuentra atendiendo en estos momentos la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 en Valladupar. Este año, el Rosario Fumarejo ha venido prestando sus servicios de salud con normalidad ya que el grupo de anestesiólogos no ha dejado de realizar sus actividades con total compromiso. Sin embargo, muchos de ellos afirman que la situación se agrava con el paso del tiempo, pues ya no tienen recursos para cubrir algunas de sus necesidades básicas. Desde enero de este año estoy yendo a trabajar a La Dorada Caldas y a Onda Tolima, a una unidad de cuidados intensivos, porque si me quedo trabajando en Valladupar no tengo cómo sobrevivir. En este año, lo que llevamos del 2021, solamente hemos recibido un solo pago. O sea que en el transcurso de este mes, de este año, perdón, hemos recibido una sola vez. Tenemos una deuda bastante extensa, una problemática bastante grande en parte de los pagos. La deuda nos asciende a más de 1.500 millones de pesos. Vienen deudas a partir del año 2018, 2019, 2020 y 2021. Ante esta situación, el Ministerio de Salud informó recientemente a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación que durante marzo y noviembre de 2020 se asignaron recursos al hospital y se giraron más de 15.000 millones de pesos para el pago de obligaciones con el talento humano en salud, tanto de planta como contratistas. Sin embargo, las directivas de la institución no han girado este recurso para saldar la deuda con los médicos, alegando un déficit y un embargo en sus cuentas. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.